Me parece lo importante, ¿no? Esto de yo elijo y traigo referencia de esto yo elijo, elijo del creador yo elijo hacer hoy determinas cosas porque mira, para la gente que está descubriendo por primera vez vos sos terapeuta en muchísimas cosas pero hoy yo estoy haciendo junto a vos este taller de numerología, esta formación de numerología que no es un simple taller cómo los números afectan en nosotros, ¿no? Y antes de hacer la entrevista pensaba tuvieron que conocerse 16.800 y pico personas más de 75 generaciones tuvimos que 32 tatrabuelos como los números al ponernos sobre la mesa uno empieza a ver quiénes fueron ellos y quién soy yo yo soy el milagro en este momento después de que todas esas personas tuvieron que juntarse para que yo hoy esté viva esto de poder abrir los ojos y decir lo único que tengo hoy es mi cuerpo y el peor de los virus que yo creo que se está manifestando en este momento es el miedo exactamente tal cual lo decís somos un milagro y cómo no tomar la vida como un milagro cada día ¿sí? ese diseño divino en el universo que lo vemos a través de la numerología en cómo se va entramando cada instante que se vuelve eterno somos un punto en la eternidad cuando nacimos ¿no? viste que eso lo vimos como ese instante y cuánto tenemos para desplegar cuánta maravilla tenemos para entregar y a veces en el aturdimiento cotidiano nos olvidamos de eso de todo lo que tenemos para poder brindar cuánto nos nutre ese instante en donde nos encontramos con otra persona cuando nos conocimos cuando nos conocimos ¿no? y no es ni un error ni ni una equivocación del universo sino hay un plan divino ¿sí? y qué aporte puedo ser yo para tu vida y que eso impacta a la vez en la vida de un montón de personas a tu alrededor y qué milagro tu presencia en mi vida y eso impacta en un montón de personas a mi alrededor entonces el empezar a mirar desde esa perspectiva divina nuestro plan de vida nuestro diseño nuestro caminar empezamos a reconocer lo importante de cada segundo vivido estemos donde estemos y pase lo que pase qué es lo mejor que puedo brindar a mi entorno cuál es cuál es la acción la palabra el pensamiento que puede hacer una contribución que para ese entorno inmediato y de ahí se expande para toda la humanidad y para toda la eternidad si nosotros aprendimos a tener nuevas respuestas ante esta situación eso contribuye como información para todas las generaciones a su vez ponete a pensar como nuestros ancestros eso que vos decías la cantidad que están cuántas pestes pasaron si nos vamos más allá y más allá y todas las experiencias vividas de ellos nos contribuyen ahora a nosotros para saber que la vida continúa que la vida continúa siempre vamos a encontrar la habilidad que habita en cada uno para responder a las situaciones que suceden entonces ir descubriendo ese universo y de esa forma divina es grandioso gracias por por contar esto ¿no? como las distintas terapias que hago porque hacemos mucho y somos equipos también ¿no? y ya tenemos un recorrido que trae esa posibilidad de ir dando semillitas que enriquecen y decir hay respuestas y están en voz has tenido la oportunidad de compartir todos estos talleres con mucha gente de países limítrofes aclaramos que Virginia vive en Córdoba pero gracias a todas las cosas que vamos a ir contando hoy que vos haces has tenido la oportunidad de viajar a Paraguay a Uruguay a Chile y de pronto también estas conexiones que uno va teniendo y a raíz de eso también yo pensaba y cuando sacaba la cuenta de estas 75 generaciones si sumáramos en definitiva el monto final que terminamos siendo de todas las otras ramas que se tuvieron que juntar para que hoy yo esté acá hablando con Virginia entonces estamos todos en conexión en el mundo y eso es realmente lo que somos estamos en contacto aunque no podemos vernos más que tal vez a través de este celular pero en realidad la conexión está y de eso se trata y gracias a estas conexiones que he ido haciendo y nuevamente el agradecimiento a todos los que están escuchando esta entrevista un poco también lo que se ha ido generando a través de esta experiencia y hoy con un ciclo de 13 talleres para lo que queda de la cuarentena con otras tres facilitadoras que es impresionante lo que hace increíble la felicidad del mundo ¡Gracias!